Vamos hasta Tailandia, Yamaní Campos marcó un gol para la victoria de su equipo, 2 a 1. Yamaní Campos continúa haciendo un buen papel en el fútbol de Tailandia. Esta vez convirtió con el cual su equipo, el Van Cot Glass, derrotó al Buriram United por 2 goles a 1. Gran definición del número 10, que de esa manera anota su cuarto gol en el fútbol de Tailandia. Su equipo al cabo de 12 fechas suma 23 puntos y está en la cuarta ubicación en la tabla de posiciones. Campos continúa siendo la figura del Van Cot en Tailandia.